La alianza anti-yihadista apoyada por Estados Unidos reconquistó Raqqa, el bastión del Estado Islámico en Siria, tras meses de asedio que dejaron a la ciudad en ruinas, cientos de víctimas y miles de desplazados. Raqqa, o Raqqa, fue la primera gran ciudad siria en caer bajo el yugo de los yihadistas que sometieron a su población a atrocidades. Las fuerzas democráticas sirias han celebrado la liberación de Raqqa con un tanque que ha derrapado tal como lo hicieron los yihadistas del Estado Islámico en 2014, tras la declaración del califato. La caída de Raqqa es el golpe más duro que ha recibido el Estado Islámico desde que las fuerzas iraquíes recuperaron Mosul, la otra capital del yihadismo, pero en Irak. Con el respaldo de los Estados Unidos, esta alianza de milicias kurdas y árabes han luchado los últimos meses para erradicar al yihadismo de esta importante ciudad siria. Este martes los militares han empezado a remover los escombros producto de los enfrentamientos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 3.000 personas murieron en medio de la batalla por Raqqa. Un tercio eran civiles, otros miles de residentes se vieron obligados a dejar la ciudad desde el domingo. Ahora la reconstrucción de Raqqa será compleja, puesto que Siria aún vive una guerra civil entre el gobierno de Bashar al-Assad y grupos de opositores o rebeldes armados. A ello se suma la gran dificultad de que el 80% de Raqqa ha quedado destruida tras el paso del Estado Islámico. Faris, sería interesante entender qué son las fuerzas democráticas sirias y, por ejemplo, cómo se conformaron estas. Claro, originalmente, digamos, el grueso de sus milicianos son de etnia kurda y pertenecen a las unidades de protección popular, una milicia a su vez kurda, aliada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es un partido kurdo, pero iraquí, no sirio, y al que tanto Estados Unidos como la Unión Europea consideran una organización terrorista, opuesta al gobierno de Erdogan en Turquía. Entonces, hubo que rebautizarla para que no fuera, digamos, calificada a su vez ella misma, las unidades de protección popular como grupo terrorista. Y se rebautizaron como una fuerza, un frente democrático que era multietnico. Si bien hay árabes dentro de ese grupo, el grueso, como dije, los milicianos son de este grupo kurdo, y si bien claramente el villano protagónico, tanto de lo que ocurre en Siria como de lo que ocurre en Irak, es el Estado Islámico, cuando hablamos de Raqqa, probablemente la mayor parte de las víctimas civiles que se calcula, la organización Raqqa está siendo masacrada silenciosamente, así se llama la organización, calcula en unos 1800 a 1900 civiles muertos, no está claro que la mayoría hayan sido muertos a manos del Estado Islámico. Es posible que la principal fuente de victimización de la población civil en el caso específico de Raqqa, sean los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos, o bombardeos del régimen sirio, o bombardeos de la aviación rusa. Entonces, nuevamente, los yihadistas del Estado Islámico son los principales villanos, pero no los únicos. Y esta toma de posesión de Raqqa significa, digamos... Ah, era formalmente la capital de lo que pretendía ser el Estado Islámico, como el nombre lo indica, pretendían ser un Estado con una capital, y es la última ciudad de alguna significación que tenían bajo control y que acaban de perder. Entonces, ahora el autodenominado Estado Islámico se convierte en un grupo terrorista clandestino, básicamente, y hay un riesgo aquí de que se repita en Siria lo que está pasando ahora en Irak, y es que quienes se aliaron contra el Estado Islámico, una vez que lo derroten, empiecen a pelear por el control de los territorios que en algún momento tuvo bajo su mando el Estado Islámico. Ahora el Estado Islámico tiene presencia en una zona de Siria llamada Der Esor, en donde van a converger en la lucha contra este grupo, tanto las fuerzas democráticas sirias de las que acabamos de hablar, como las tropas del régimen, y la pregunta es, ¿van a coordinar sus esfuerzos o van a pugnar por el control del territorio que evacúe el Estado Islámico? Y eso será un siguiente escenario probablemente, sin embargo, el escenario difícil va a continuar en esta zona, lamentablemente.